La Policía Nacional entregó un balance positivo del acompañamiento que brindaron a las actividades realizadas por la Administración Municipal en el marco de la celebración de los carnavales, destacando el buen comportamiento de los asistentes, especialmente a los conciertos. Durante estos eventos de las festividades del municipio de Ocaña se ha obtenido un buen resultado en cada una de sus actividades, en los eventos de los conciertos, en la zona cero, con todas las capacidades institucionales, con el apoyo también de nuestro Ejército Nacional y la Administración Municipal. Aquí no hay que dejar afuera todas las autoridades de socorro, bomberos, defensa civil, que en todo momento nos apoyaron con las capacidades logísticas y personales que ellos tienen. Según el uniformado, no se presentaron hechos que alteraran el orden público dentro de esas actividades. Se da un balance, digamos, de resultados dentro de cada actividad positivo. La gente muy tolerante, digamos, del tema de las riñas. En estos eventos internos no se presentaron riñas. Una que otra riña, digamos, en tema de que eran apaciguables, que no transcurrieron a mayores, pero que en realidad los eventos terminaron en cada uno con unos resultados positivos. En cuanto a personas lesionadas durante la celebración en el municipio, según el alto mando, muy pocos casos fueron reportados. Se tienen algunas situaciones de hechos, donde se presentaron lesiones en temas por arma blanca, lesiones en temas, digamos, de arma contundente en algunos casos. Fueron valorados por los galenos y que en estos momentos en algunas situaciones se están recuperando. Asimismo, manifestó que realizarán operativos de control con el fin de preservar la tranquilidad y seguridad ciudadana durante este fin de semana con puente festivo incluido.